Voy sumando ras de vuelo A mis espaldas, viendo mejoras En mi juego, marcando jugadas Usando estas palabras como mi mantra Vinilos en cajas, polvo en mi garganta Cruce ya el punto de no retorno Sílabas que junto y con ellas me adorno Hoy esto escribo lo cual porno Y sin amor no Me siento solo junto a mis demonios Mitad hombre, mitad fantasía Poniendo arriba mi nombre Y lo que falta todavía Luces y sombras en mi travesía Hago lo que me honra Fumo mi anestesia El tiempo dirá La muerte no se inspira Porque la gente que se lleva no vuelve querida Y no siempre se gana en esta puta vida En un segundo todo cambia y la das por perdida Ni tanto ni tampoco Y basta ya de darle al poco Tanto altibajo me tiene roto Palabras de un MC devoto De la rima, la hierba y el costo Fajando como Miguel Cotto No me pongo límites ni redes Exígete más de lo que puedes Y así cuando llegues Echando abajo muros y paredes Currando duro, quemando niveles Descubrirás quién eres Estoy pensando en hacer algo en este ruedo Hip hop por nada Obsesionado y sé que puedo Estoy currando, ganándome un hueco Y sé que puedo Hip hop por nada Porque domino el juego Estoy pensando en hacer algo en este ruedo Hip hop por nada Obsesionado y sé que puedo Estoy currando, ganándome un hueco Y sé que puedo Hip hop por nada Y dominar el juego Rap es mi fetiche Lo grabo aquí en Beidich Controlo el tempo como Derek Fisher Y es que esta mierda no se exige Lanzo rimas rápidas desde el montículo de un pitcher Peso pesado como Fraser Conflictivo como en 2001 Los Portland J Blazers Esto va dedicado para mis skaters Para este mercado de pijas, yonkis y skaters Vivo entre los surcos de un vinilo Mis letras a filo Rimando tranquilo con 70 kilos Metro 75 Todos somos polvo Nadie es tan distinto Cultura de calle Basket y alambradas Jugando en el parque Fumando en la grada Mezcle partidas y redadas Riendo carcajadas Crecí según viejas normas Es hip hop por nada Estoy pensando en hacer algo en este ruedo Hip hop por nada Obsesionado y sé que puedo Estoy currando, ganándome un hueco Y sé que puedo Hip hop por nada Porque domino el juego Estoy pensando en hacer algo en este ruedo Hip hop por nada Obsesionado y sé que puedo Estoy currando, ganándome un hueco Y sé que puedo Hip hop por nada Y dominar el juego A veces se gana Y a veces se pierde Joder Joder Un salto Alhamdulillah Chau